César, Preguntas a la Psicología Bueno, ya estamos de regreso. Estábamos departiendo sobre temas espirituales Doña Pilar y yo, pero en fin, en estos momentos la obligación como psicóloga de guardia es que responda a las preguntas que ustedes le han enviado y que hoy, precisamente, hemos agrupado varias que tienen que ver con el maltrato, con el acoso y, en fin, con cosas relacionadas. Primera cuestión, ¿qué es el maltrato psicológico y existen varias formas de maltrato psicológico? Existe solamente un maltrato y después hay una diferencia sustancial, sobre todo en tiempo, respecto al acoso y ahí sí hay tipos de acoso. Entonces, primero, ¿qué es un maltrato? Habría un maltrato, pero hay distintas clases de acoso. Exacto. El maltrato es una interacción envenenada, una interacción entre un individuo o varios individuos que el objetivo es provocar daño en la otra persona o desestabilización, utilización o incluso destrucción. Entonces, el maltrato, las características clásicas que tiene es criticar, sospechar, investigar a la persona, humillar... Investigar a la persona sería maltrato. Sí, sí. Investigar en el sentido de, a ver qué estás haciendo, voy a intentar saber de ti a través de... O sea, la señora que, por ejemplo, mete la mano en el bolsillo de la americana del marido a ver si hay algo... Eso es un maltrato. Eso es maltrato. Sí. La primera característica. Vamos con la segunda. Si se queda en esa, no es maltrato. Si cumple las otras dos, si cumple las tres, sí es un maltrato. ¿Y cuáles serían las otras dos? Las otras dos es interferir en los sentimientos de la otra persona con sentimientos tuyos enrevesados. De tal manera que le produces polución psíquica. O sea, por ejemplo, ¿cómo me has hecho esto? No. Es provocar la desestabilización, la duda, la culpabilización. Y cómo me has hecho esto. ¿Cómo tienes este pelo rubio aquí? ¿De dónde viene? Pues no me lo creo. Pues esto tiene... Eso es maltrato. Bien. Y después... Me parece interesante saberlo. Sí. Sí, sí, sí. Y después viene la interferencia en las actividades y en el comportamiento de la otra persona. Es decir, cuando ya estás desestabilizado y estás con un sentimiento de culpa, tus actividades van a cambiar profundamente. Por ejemplo, en ese caso puntual que es un maltrato, pues a lo mejor al día siguiente con una compañera, o en mi caso, si yo me acerco a usted, no te acerques, que luego mi mujer, ojo, porque ha sospechado de. Eso es un maltrato porque la interacción... Sí, pero fíjese, porque la interacción... No, estoy descubriendo que hay un porcentaje de hombres maltratados elevadísimo. Claro, ahora vamos a entrar en ello. Fíjese, este maltrato, si se profundiza en el tiempo con voluntariedad, con intensidad y sobre todo cuando el sujeto no puede escapar del contexto y cuando hay unos testigos que deciden tolerar ese maltrato, entonces estamos hablando de acoso. O sea, si por ejemplo la esposa esta sigue haciendo la vida imposible al marido y además están los hijos delante y, bueno, ya saben cómo es mamá, entonces ahí nos encontraríamos ante acoso. Ante un acoso, ante un acoso, en la intimidad y de pareja. Bueno, en este caso, si ya está en el contexto los hijos, estaríamos hablando de un contexto de acoso familiar, porque están metiendo en ese acoso a unos testigos que son los hijos. Con lo que acababa de decir, don César, maltratadores puntuales y neuróticos, polimórficos, somos todos, usted y yo. Mire que lo dudo, pero en fin, si usted lo dice... Le explico por qué. Tengo enormes dudas, ¿no? Creo que todo el mundo lo sabe. Sí, sí, ¿por qué? Porque hay medias verdades, hay suspicacias, hay humillaciones sin querer, hay gestualidades. Entonces, si el otro lo recibe como una agresión, como que qué incómodo me ha hecho sentir en este momento, es un maltrato en una tipología psicológica. ¿Es un maltrato o es que el otro no está bien? En el momento en que el maltrato es una subjetividad del emisor y del receptor, lo puede llamar maltrato. Ahora bien, se ha aprovechado en exceso en esta sociedad y confundido a nivel de leyes, de normas, la diferencia entre maltrato, que somos todos, puntuales, y que normalmente suele ser para una descarga de una tensión, de un miedo, de una rabia, de un resentimiento, y el maltrato ya continuado, que es el acoso, el acosador, y se llama el perverso, narcisista o paranoico. Y esto ya es muy distinto. ¿Qué ocurre? Que el lobby femenino o feminista ha hecho del maltrato lo ha equiparado al acoso y no tiene nada que ver. Entonces, basta una mirada o basta cualquier situación medio entendida desde la subjetividad para que rápidamente se acuda a una comisaría y se diga soy una mujer maltratada, cuando en realidad también puede decir el varón, el hombre, yo también soy maltratado, porque tú has respondido a esto con esto otro. Es decir, que normalmente son bucles y los patrones del maltrato... Bueno, si seguimos la definición de maltrato que usted daba y los ejemplos que daba, España es la tierra del varón maltratado. Bueno, España y toda la sociedad... Eso es por otros sitios, vamos. ¿De dónde viene toda la cuestión, sobre todo, del acoso? Es un subproducto de las democracias. En la antigüedad era más lícito tener poder y dominio sobre otras personas. Véanse los esclavos. Pero ahora está feo declarar abiertamente que uno tiene poder y dominio sobre otra persona. Entonces se oculta y se enmascara a través de estos comportamientos. Insisto, una cosa es maltratar a alguien. Bueno, de hecho, esta situación también se han aprovechado nuestros niños y jóvenes. Porque ¿cuántas veces dicen, me estás maltratando? Porque oficialmente cuando se le dice a un niño, me estás tocando las narices y deja ya de molestar, el niño lo recibe como una crítica. Y es el primer punto. Pero no accedemos a los sentimientos de él, ni accedemos a su conducta, o sí, si queremos modificarla. Pero claro, puesto en algo en frío dentro de un juzgado, se puede considerar un maltrato. Lo que pasa es que luego las leyes lo elevan por desconocimiento a acoso y es muy distinto, porque el acoso ya entra dentro. El sujeto perverso, la perversión y la perversidad, que no son cosas para nada iguales y equiparables al maltrato. Estamos hablando ya de profundidades patológicas. El perverso es una persona, un sujeto, un individuo que tiene una actitud maligna, tóxica. La perversión siempre es una conducta moral en relación directa con la sexualidad, con la parte erógena. Y la perversidad es una actitud que implica más la patología, y ahí es la perversión o la perversidad narcisista y la perversidad paranoica. Y esos son los sujetos que provocan el acoso. Ahora bien, ya hemos aclarado... Ilústrenos con un ejemplo para... Ya hemos aclarado... Si hayamos visto que el maltrato es lo normal en la mayoría de los matrimonios, bien, y ahora... Ojo, y en la mayoría de las relaciones entre padres y hijos, y muchos hijos a padres. Bien, bien, hasta ahí más o menos la seguimos. Ahora vayamos al acoso para... Tipos de acoso. Por ejemplo. El acoso sexual es muy característico. Ahora, hay varios tipos de acoso sexual. El acoso sexual cuyo fin es la gratificación de la recompensa sexual, puramente genital, coital. Es decir, la persona que presiona a otra para tener relaciones sexuales con ella. Efectivamente. Luego está otro tipo de acoso sexual que se da mucho en pequeñas instituciones, por ejemplo, ayuntamientos, donde se intenta desestabilizar a la víctima a través de groserías o comportamientos soeces o incluso lenguaje procaz para conseguir eliminarla del puesto. Ya. Sí, pero eso sería un acoso más bien enmascarado de sexual que propio... Por eso, por eso es secundario al primero, ¿no? Que es el más directo. Luego está el acoso sexual. Ahora ya es menos, ¿no? De género. Por ejemplo, en la película, me estaba acordando, en la película de Memorias de África... Sí. ...donde la baronesa Blixen entra en el club de campo de la India. Sí. No, perdón, de África. Innegable bruja en la vida real. Sí, efectivamente. Y se queda todo el comedor en silencio porque era imposible e impensable que una mujer accediera ahí. Eso también se considera acoso sexual, aunque ahora mismo prácticamente ambos géneros pueden estar a lo mejor en una celebración de despedidas de solteros, de solteras, de boys. Pues no entran los chicos, ¿no? Ya. Y ese es el acoso sexual. Bien. La baronesa Blixen contando mentiras sobre enfermedades de transmisión sexual de su marido que nunca existieron. ¿Eso exactamente dónde encajaría en el maltrato o en el acoso? En el maltrato, porque eso son suposiciones y humillaciones y falsas verdades. No, no, falsas verdades. Era una mentira absoluta. Claro, claro. Hombre, podía ser la persona promiscua o que pudiera tener un amante y no necesariamente es transmisor de ninguna enfermedad veneria. Sí, sí, sí. Entonces, esto, si se perpetúa y no solamente era un hecho, entonces era una acosadora. Es que el acoso no es moderno. No, 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 no. No me cabe la menor duda de que no tiene nada de moderno, ¿no? Bien. Karen Blixen era una bruja, vamos, sin ningún fin de dudas. Sí, 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 pues, a pesar de que la interpretación de Meryl Streep... Todos los libros son buenos, los relatos están bien y Meryl Streep fingía el acento escandinavo con cierta gracia, pero el personaje... Y además, ahí se ve muy bien quién era la víctima, la baronesa Blixen. ¿Y quién era el agresor? El varón. Sí, según la versión de la baronesa, sí. Claro, claro. Y la interpretación y la puesta en escena. Pero también está en el reparto de agresor y de víctima. Bien. Después está el mobbing. El mobbing cobra sentido, es un acoso social. Es decir, y además siempre sale a relucir nuestro gran amigo etólogo Conrad Lorenz. Habla de que es el grupo de débiles atacando al fuerte o al apto. Esto cobra mucho sentido, por ejemplo, en instituciones. Sí, no me cabe la menor duda. En nuestra sociedad. O un grupo, no de débiles, sino un grupo que decide eliminar al raro o al extraño. Que enlazamos con otro tipo de acoso, que es el del cuerpo extraño. Bueno, ese es el famoso juego que practicaban los niños polacos del pájaro pintado. Sí. Que da lugar al título de la novela de Jesse Kosinski. Efectivamente. Se pinta un pájaro, se le suelta entre sus propios pájaros, que lo matan. Y ya ese estímulo de discriminación para... Pues es esto, el síndrome del cuerpo extraño. Se aísla, se encapsula con el fin de echarlo. Esto que parece, a nivel de relato, como muy aséptico, a nivel de institución, imagínese, en cualquier ámbito laboral, que a uno le lean como un cuerpo extraño. Sí, por ejemplo, porque trabaja en una sección de la administración. Porque trabaja, ojo, o porque vale. Normalmente la víctima siempre aparece en pantalla porque tiene una valía y una vitalidad que el agresor la echa en falta. Y hemos dicho que el agresor, el acosador, normalmente es narcisista, el perverso narcisista o el perverso paranoico. Y el perverso paranoico siempre tiene rigidez de planteamientos y tiene alta suspicacia. Yo recuerdo una universidad, que por pudor voy a omitir el nombre, donde había un grupo de profesores que trabajaba y una inmensa mayoría que no daba un palo al agua. Y finalmente uno de los veteranos del grupo que no daba un palo al agua, dada la cercanía en un ámbito extrauniversitario con el grupo de profesores que trabajaba, se reunió con uno de ellos y le dijo, mira, por favor, haced el favor de dejar de trabajar que nos estáis jodiendo. Literalmente. O sea, recuerdo la frase como si estuviera escrita a fuego y la idea era bastante clara. Eso no es maltrato. Eso no sería maltrato. No, no. Ahora vamos a entrar. Para que exista el maltrato, tiene que haber una serie de distorsiones en la comunicación y en la metacomunicación. Luego tengo que volver a los tipos de acoso, pero es que ha enganchado perfectamente en lo que ha relatado de los compañeros de la universidad. La comunicación es la transmisión de información, pero la metacomunicación no solamente aporta la semántica, la sintaxis, la fonética, sino que es todo el contexto que rodea a esa información. De tal manera que la gestualidad, el tono, la expresión de la cara, el timbre, la cadencia, todo eso tiene tres niveles. El nivel lógico, directo, pues es el que ha dicho, el que acaba de poner usted. Haga el favor de no trabajar tanto. No lo dijo de manera tan elegante, pero eso fue lo que dijo. No se lo entendía perfectamente. Coincidía la metacomunicación y la comunicación. No había más. O sea, el lenguaje gestual en la metacomunicación y el lenguaje semántico y sintáctico coinciden. Ahora bien, el lenguaje, el nivel lógico, retorcido, directo, es aquel que la metacomunicación y la comunicación no coinciden. Por ejemplo, alguien que esté en la ventana y dice, y está cayendo chuzos de punta y dice, hoy hace un día estupendo para pasear. Bueno, eso puede ser simplemente sentido del humor. Sí, pero que hay que saber rápidamente la metacomunicación, es decir, el contexto donde se está diciendo, que es la ironía. Entonces, en ese lenguaje lógico, retorcido, pero directo, es fácil enseguida entender. Pero en el siguiente, en el de doble vínculo, que es el lenguaje retorcido, complicado, donde se da el doble vínculo, hay una situación que me ha permitido traer aquí mis tecnologías y que es el agresor y la víctima. Bien, vamos a ver si a usted le suena este ejemplo. Dice el agresor, salen por la puerta la mujer y los niños. Y la mujer dice, sí, es que los niños lo necesitaban. Él se está comunicando, pero con una metacomunicación, porque el lenguaje es correcto, pero la metacomunicación del doble sentido subyace, porque lo está diciendo en un tono hiriente. La mujer, en este caso la mujer podía ser al contrario, le responde diciendo, a un nivel de comunicación, si es que los niños lo necesitaban. Él no responde a la comunicación, responde al contexto, a la metacomunicación. Y dice, y a mí que me zurzan, no está respondiendo al lenguaje. Entonces, ella puede responder de dos maneras. Ojo, ella o él, he cogido este ejemplo porque es más característico del paseo en el parque, las madres. Ella puede responder en plan positivo de cariño, es que no queríamos molestarte, pero si quieres te puedes incorporar. O, ya estás siempre molestando y fastidiando, cómo no, tus salidas de tono. Él vuelve a la comunicación y dice, solamente te he dicho que si vais al parque. La víctima descubre ya la contradicción y dice, sí, sí, ibas al parque, pero anda, que no se te ha notado a ti, con qué mala gaita gallega lo estabas diciendo. Y además es que ya estoy harta porque soy la sufridora, porque tal. ¿Cómo acaba el agresor? Acaba con la culpabilización, se sale de la comunicación y de la metacomunicación y dice, mira, ¿sabes lo que te digo? Que eres insoportable, que estás loca y eres desquiciante. Esto es característico, este bucle vicioso de comunicación. Y esto se da en un acoso laboral y esto se da en un acoso familiar. Ojo, si cambiamos los papeles y el agresor es un joven y la víctima es un padre, una madre, se da perfectamente. Cambiamos en vamos al parque a voy a salir de botellón y lo tenemos exactamente igual. Si esto se perpetúa, el padre ya no se atreve a decir al chico, oye, ¿vas a salir y a qué hora vas a llegar? Porque el agresor joven dice, ya estás y es que eres el único padre del mundo, eres un carca, eres un carroza, eres insoportable. ¿Qué es lo que hace eso? Lo que hace eso es desestabilizar al padre, hacerle dudar y sobre todo el dominio lo tiene el agresor. Y la víctima lo único que hace es renunciar a su yo por la megalomanía del agresor. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué es importante saberlo? Porque la víctima, la única forma que tiene de salir de estas situaciones altamente perversas es dándose cuenta y etiquetando lo que es el círculo perverso. Es decir, me está ocurriendo esto, me estoy sintiendo desestabilizada, me estoy sintiendo con un alto estrés, me estoy sintiendo en una situación de algunas víctimas se sienten con un sentimiento profundo de masoquismo. El masoquismo es que es una respuesta freudiana de que en el fondo el ser humano busca el castigo por alguna relación materna de haber fallado y que se merece el castigo. Pero no es el caso de la víctima. ¿Por qué? Porque cuando se le libera, se le separa del agresor no desea su contacto, sino que se libera. Luego entonces no hay masoquismo. Y además la víctima suele tener bastantes más escrúpulos que el agresor. Suelen ser personas altamente morales, con muchos códigos, o religiosos, o morales bien establecidos. Con lo cual, cada vez que el agresor les desestabiliza más, ellos entran en más generosidad y más entrega a ver si aquella frase de cambia. Sí, no cambian nunca. No, es más, eso a nivel también de juego de espejos, porque el perverso narcisista y el perverso paranoico, lo que hacen es un juego de espejos porque tienen carencia de ese yo profundo y ese yo unificado. Entonces, esa especie de disonancia que presenta él, ¿cuál es la característica psicológica de la víctima? Normalmente suelen ser, según la psiquiatría alemana de la fenomenología de Didstein, dicen que son personas predepresivas o melancólicas, que han venido de estructuras de crianza muy rígidas, donde era muy correcto ser muy educadito y muy de inhibición. Y entonces, no tienen tope en el aguante. Y eso, digamos que es desesperante y es un cebo para que el agresor todavía redoble más sus agresiones hacia la víctima. Con lo cual, es un error terrible, porque lo que hay que decir a la víctima es, hay que cambiar de estrategia para pillar el paso cambiado. ¿Y la estrategia aparte del homicidio, cuál es? ¿O el divorcio, que es en lo que suele acabar esto? La separación. La separación si es el acoso en una pareja. La separación si es con un hijo, y ahora mismo tengo en consulta a una persona que lo está pasando muy mal, porque la acosadora es la hija. Entonces, hay que poner tierra de por medio y pedir ayuda y judicializar órdenes de separación. ¿Hombre, Pilar, de un hijo a sus padres? Sí, porque el agresor nunca va a cambiar. No va a reconocer. Estoy convencido de eso, no tengo ninguna duda. Y además, es una inversión de roles, porque a la víctima la convierten, precisamente una de las características es inocularle la duda. Hemos dicho al principio que una de las cuestiones del maltrato puntual era desestabilizar los sentimientos y cambiar las actuaciones. Entonces, las víctimas muchas veces se cuestionan, a ver si es que soy yo el que con mi actuación, y empiezan a hacer un revisionismo improcedente, porque no es así. Entonces, cuando reciben ayuda, es la objetivación, es decir, logran salir a través de una triangulación de un observador de ese círculo perverso. Porque, ¿qué atrae del agresor? ¿Por qué nos atrae el agresor? La persona fuerte fascina y a la vez da miedo. En sociedades como la nuestra, donde hay pocos escrúpulos y donde los códigos religiosos y morales están desdibujados, el débil es síntoma de tonto. Mientras que el agresor parece tener un poder oculto, un sobrepoder, que le lleva a ganar y a sufrir poco. Entonces, esto en el fondo inconsciente de la víctima lo lee como un imán. Dice, es que en el fondo él tiene mejores estrategias que yo. Y otra de las características de la víctima es que teme profundísimamente al aislamiento. Si yo me separo del agresor, más allá... ¿Me voy a quedar solo o sola? No, más allá de esto está el vacío. Ojalá, cuando ya logran decir la frase famosa de es mejor solo que mal acompañado... Gran verdad. Totalmente, claro. Gran verdad. Y también entra dentro del acoso aquella frase de hay amores que matan. Porque efectivamente estas relaciones no están basadas en un amor, sino en una situación asimétrica de dominio y de poder. Por otro lado, en muchos casos, y volviendo a aquellas situaciones en que al final la solución del conflicto va por el camino de la separación, el maltratador se queda muy sorprendido cuando la víctima de pronto dice que se va. Efectivamente. Porque no se lo espera. No, no se lo espera y además no se lo cree, entre otras cosas, porque muchas veces piensa que con lo felices queramos... ¿Cómo se le puede ocurrir? Eso en inglés es stacking, que es aferrarse a la presa. Entonces es sorpresivo porque para ellos la víctima está totalmente... Es como una tela de araña que la tienen ahí porque pensemos que el perverso narcisista o el perverso paranoico normalmente siempre necesitan nutrirse de una víctima. Entonces la tienen bastante bien condicionada por algo que se llama afectividad contradictoria y que también en términos del conductismo es indefensión aprendida. Esto lo hizo Skinner muy bien con las cajas de ratones y de palomas, de tal manera que si el ratón se movía a la derecha había descarga eléctrica y el ratón aprendía y dice, a la derecha no voy, me voy a la izquierda. Si en la izquierda también recibía descarga, ¿qué ocurría? Que no se movía. Entonces si en las relaciones con el agresor la víctima está desquiciada porque no sabe lo que va a tocar hoy, si va a tocar premio o castigo, es una desestabilización afectiva tremenda. Sin duda. Con lo cual, cuando el agresor está convencido de que con estas técnicas, y verdaderamente es así, la víctima la tiene completamente sometida, si la víctima busca ayuda o en alguno de sus recorridos personales, esto es muy difícil que lo haga, se separa del agresor, llegará un momento, luego ceja, pero llegará un momento en que se convierte perverso, paranoico y llega a acosarla constantemente para que vuelva otra vez a sus rediles de perversión. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con esa persona que ha sido víctima durante años y que en un momento determinado, a pesar de que se ha culpabilizado, de que ha pensado, si hago todavía más, a lo mejor cambia, etcétera, 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 al cabo de los años se da cuenta de que no es así, que tiene una situación de enorme infelicidad, en ocasiones, además, los hijos también reciben esa situación, y en un momento determinado se separa. ¿Cómo esa persona reconstruye todo el proceso de destrucción que ha estado sufriendo durante todos los años anteriores? Eso lleva, es un duelo, es un duelo de trauma, porque eso sí que genera un trauma. Además, siempre, siempre necesitan ayuda externa, normalmente ayudas a corto plazo y a largo plazo, porque a corto plazo suelen rechazar nuevas relaciones, por esa generalización de siempre me va a ocurrir así, siempre me voy a encontrar con un agresor, aunque es cierto que si ha sido víctima... El mundo es ancho y ajeno, pero está lleno de víboras, por ejemplo. Efectivamente. Sería una manera de definirlo. Pues es que siempre va a tener tendencia, si no sabe sus debilidades, por ejemplo, personas muy generosas, personas muy transparentes, que enseguida van con la lógica, hombre, lógicamente no me puede hacer daño, pues es que esa lógica deja de funcionar en según qué personas. Entonces, a largo plazo sí son capaces de superar eso y de hipervigilar mucho más sus relaciones y sus transacciones, sobre todo sus transacciones afectivas, porque el acoso también se puede dar en transacciones laborales. Sí, sin duda. Porque ahí está la envidia y el poder. Pero donde más van a vigilar son en las transacciones afectivas, porque temen muchísimo volver a un sufrimiento. Además, una de las cosas que a mí más me impacta cuando vienen con estas características, sorpréndase, don César, a nivel de diagnóstico, una persona víctima que ha sido víctima, valga la redundancia, de un acoso de larga duración, se dice que porta un núcleo psíquico muerto. Es decir, deja de ser un yo para haber pertenecido a un tú desequilibrado. Estoy de acuerdo, sí. Y le cuesta enormemente. Ahora, lo maravilloso de una persona es que tiene el poder siempre en su mano cuando tenga, se dice pronto, confianza en ella misma. Es decir, que sea capaz de valorar sus dificultades, valorar sus debilidades, convertirlas en, es decir, amurallarlas, defenderlas, porque no se puede ser tan generoso y sobre todo cambiar cognitivamente. Tú no puedes cambiar a un perverso narcisista o a un perverso paranoico. Llevamos todo el rato hablando de perverso narcisista y perverso paranoico. El perverso narcisista accede a la víctima a través de la seducción y la megalomanía. Yo soy el portador del bien y el mal. Cuidado con estos. Son portadores de la objetividad cuando lo que hacen verdaderamente es vivir desde la subjetividad. Y el perverso paranoico llega a la víctima a través del poder y de la fuerza. Perseguirá a la víctima incluso dentro del cortejo. Dentro del cortejo puede haber agresión. El acoso sexual más característico, que luego terminó bien, fue el rapto de las Sabinas. Sí, bueno, eso no fue acoso, fue un rapto, sí. Pues viene... Sí, bueno, terminó bien. En la literatura psicológica, cuando llegaron los sabinos, dijeron que nos quedamos aquí con los raptores. Hombre, ya tenían niñas, habría que ver cómo eran los sabinos, en fin, pero... Todo ese contexto. Terminó bien, bueno, bien. Bien, aceptemos pulpo como animal de compañía. Nos quedaban algunos tipos de acoso, que los hemos pasado por alto. Otro es el bullying famoso. Sí. Bien. El bullying se da... La diferencia del móvil es que es más organizativo. Se da en empresas, en instituciones, en entornos como mucho más fríos, donde el acoso es muy silente. El bullying se suele dar entre pandillas y responde más, puede llegar a la violencia física. Y es más para pulsiones de... Bueno, pues pulsiones de agresividad, de violencia, pero esta es la diferencia. Por eso hablan de móvil, de en empresa y de bullying escolar. Luego está el chivo expiatorio, o lo llaman los franceses el tête de turc, la cabeza de turco. Cabeza de turco, sí. Y además, esto del chivo expiatorio cobra sentido con... Es una tradición judía del día del Yom Kippur, que tenían por costumbre tener dos machos cabríos y uno de ellos lo sacrificaban y otro de ellos, que lo llamaban azacel, lo dejaban en libertad y la comunidad tenía que atraparlo y hacer una expiación comunitaria. Entonces, la traducción en cuestiones de relaciones sociales es buscar en un grupo, pues al calvo que se decía antes, buscan al calvo y le echan la culpa. Y con la quistencia... Bueno, azacel iba al desierto. ¿Azacel iba al desierto? No, no lo buscaban. Pues... Iba en el desierto, y para azacel, y a saber lo que podía hacer. Pero sí que era verdad que era... Pero el otro era sacrificado por el sumo sacerdote. Pero el... Una vez al año. Esto ya es pregunta de ignorante. ¿Azacel no lo capturaba a la comunidad? No, no, en absoluto. ¿Para matarlo para...? No, no, no. Pues entonces, el manual de la doctora Irigoyenovia... Bueno, con que se vea el libro de Levítico, lo va a encontrar. O sea, está en la fuente bastante claramente expuesto. Pero sí, el primer animal era para... El primero era sacrificado por el sumo sacerdote y en pro de la comunidad. Es decir, el sumo sacerdote le imponía las manos, recitaba los pecados del pueblo y el animal cargaba con los pecados del pueblo. Pues entonces... Un día al año nada más. Sí, ¿era el día del Yom Kippur? Sí, el día de la expiación. Pues ahora... No, eso tiene una enorme lógica. O sea, la idea del chivo expiatorio que carga... Planteado socialmente. Sí, eso es totalmente correcto, lo de Azacel. Y la gente buscándolo por el desierto, le adelanto... No cuadra, ¿no? Desconozco cuál puede ser la fuente de la doctora Irigoyen, pero desde luego no es el texto de la Torá, vamos. No citaba fuente, simplemente era el apunte. No me cabe duda. No me cabe duda. Y yo, como soy... Hombre, la idea es sugestiva, pero vamos, no... Lo del chivo sí que es verdad, que yo sabía que era una fiesta característica de los hermanos judíos, pero lo de Azacel, la verdad es que me resultaba curioso que fueran dos animales. El primero, que también era sacrificado... Una interpretación de por qué además era para Azacel. Quiero decir, eso nos llevaría muy lejos. Es decir, las interpretaciones sobre eso... Salía fuera del capítulo del acoso. Sí, sí, entraríamos ya en una exégesis muy espinosa. Pero quiero decir que no, que la gente no se dedicaba a perseguir al otro. Y el último de los acosos va a ser muy característico en estos días es el psicoterror. El psicoterror es buscar... ¿Son las noticias de bolsa o algo así? No, pero las del metro sí. Ya. ¿Por qué? Porque no solamente tiene el silencio del grupo, sino que tiene el aplauso del grupo cuando un grupo decide acosar a otro. Estos chicos o yayoflautas o lo que sea que se han dedicado a tirar de las anillas del metro, es psicoterror. Claro, lo que pasa es que dicho así suena como muy impactante, pero es así. Es verdad. Porque unas personas deciden hacer una extorsión, eso es un maltrato, y repetidamente, si están asociándose y manifestándose y haciendo impedimentos en el desarrollo social del grupo, pues por supuesto que es un psicoterror. No me cabe la menor duda. En fin, doña Pilar, muchísimas gracias como siempre y la veo la semana que viene, Dios Mediante. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César, con César Vidal.